Os voy a cantar esta canción para mostrar mi indignación Ir a rebajas es mi afición, comprar trapitos es mi perdición Pero no hay parne pa' comprarme un chanel Perder kilitos ahora es mi misión, pero la verdura me da depresión Me relaja comer y me quita el estrés Desnuda o no, estoy cañón, quiero comprarme un Louis Vuitton Pagarme una imitación, los Durm son mi maldición Desnuda o no, estoy cañón, ya no me cierra el pantalón Me engordo hasta comiendo arroz Porque soy gorda y divina, marica Mi cuerpo te excita, soy toda belleza Estoy hecha un bombón, divina Como una babuina, pañán purpurina Ahora soy tu maldición Ver ya como una camella, dame más pa' ella Yo no tengo solución No cierro el pantalón No tengo solución No cierro el pantalón 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 Gracias.